Los primeros 8 años o 10 años de existencia yo los pasé con mi abuelo, mi abuelo era la esposa de Ismael Peralta. La esposa de Ismael Peralta fue un soldado con bastante confianza, dijéramos, en el general pandino. Ellos fueron, mejor dicho, el grupo que ellos fundaron por esta lucha antiimperialista, podríamos decir, porque eso eran las ideas de nuestro general pandino. Yo vi los primeros, a los 8 años que estaba, murió mi abuelo. A los 10 años, un día yo, dos años después, murió mi abuelo. Pero yo tuve mucho conocimiento de la lucha que él había emprendido en aquellos tiempos. Como el tambirano, el general pandino, incluso decía mi abuela que había unos salvadoreños. Fueron, sí, Faraundo Martí. Fueron Martí. Sí. Sobre la historia, mi abuela logró quedar en cinta de mi padre. Y dice que, como a los 7 años mi padre logró conocer mi abuelo. Porque mi abuelo andaba en la lucha. Y me acuerdo lo que él decía Yo me recuerdo que llegaban algunos amigos, compañeros Y con mucho respeto le decían Hola mi general, ¿cómo está mi general? No le doy nombre a las personas porque Quería llevar mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo respetaban mucho Y me recuerdo que a mi abuelo tenía que preguntar Que anduvo en la lucha Entonces mi abuelo No, le decía Ve que lo que fue fue un caliente a juego Y como antes se usaban los jarros de barro Era un caliente a juego Cuando el jarros se daba vuelta que estaba caliente Yo estaba listo a capiarme No, me decían Este fue un guerrillero Y un luchador Sí, le decía Le anduvieron unos días Entonces, porque él se había ganado un gran cariño Notaba Otra cosa que Yo estaba muy pequeñito Y como los hijos O los nietos éramos tan obedientes Decirle a uno Cuidado dice tal cosa Recuerdo que yo mismo miré los primeros disparos en el cerro de Chachagó Este Chachagó Sí Cuando le decían los bandoleros Que era Raudales Ramón Raudales Y me recuerdo que por una sisma arriba Una tarde Que era un 24 de octubre No me acuerdo que año Mirábamos esos aviones Y tirábamos esas grandes bombas en la montaña Y bueno ¿A qué hora del día era ese Borbanteo Monomento? Fue como a las Empezó como a las 5 de la tarde Ya El 24 de octubre No me acuerdo Pero se miraban bien Las bombas Cuando el avión se iba Y la de abajo Vuelta y tiraba Que ahí eran las bombas ¡Bum! Y en las Se funcionan en la montaña Y después Aparecieron unos hombres Yo me recuerdo Y que mi abuelo le dio Le dio espilitación ¿Cómo se le diera la palabra? Ahí Y él los tenía guardados Él los tenía guardados ahí Pero él era un secreto Como dicen Toda lucha clandestina O digamos Lucha así de esa manera Claro Esos viejitos eran serios Fieran esas cosas más serios Me dijo Cuidado Voy a decir Cuidadito Y yo me recuerdo Que después Anduvieron unos aviones Bandeando esas zonas Esas montañas Que eran montañas Y logramos ver ¿Verdad? Mi abuelo lo sospechaba La Guardia Nacional Porque él vivía Había sido Un anteguerrillero Otra palabra Que a mí no se me olvida Ni se me olvidará Dijo Con el tiempo El sandinismo Va a volver Porque esto está Como una mierda Vaca Cuando se prende Y queda la bracita Por el medio Que ha encendido Que con nada En cien días de juego Pero yo les digo Que no se metan A la guerra A la calle No los aconsejo Porque la guerra Nirián Él es bueno Bueno Yo me recuerdo Y eso es lo que A uno A veces le hace Yo me recuerdo Que a mí me decían Usted es sandinista Unos señores Sí, le digo Por herencia De mi abuelo Yo lo soy Me decían Usted es baboso Me decían El sandinista Dejo ser un baboso Entonces Yo me acuerdo Que la mayoría Me salvaban Me decían Tiene razón Porque es hijo De un general Sandinista Ya Ahí estaba El baboso Sos vos Que andás hablando Babosado Y por eso Eso me hacía A mí Sentirte Moral Alto Sentir ese Ese ¿Cómo se llama? Ese legado Que Dejas Y siente uno Que Es como Heredero De esas cosas Que realmente Reavivar Una lucha Que a lo que Yo pienso Que ha sido Justa Que ha sido Para el bien De un pueblo Y que renazca Eso Pues uno Eso es lo que Piensa Reavivar Nuevamente Una lucha A tal Como hoy día ¿Verdad? Otra cosa Que yo me acordaba Que él decía El general Sandino No quería Ser un gobernante Estar ahí Mandando Y fregando Él decía Que lo que quería Una libertad Que aquí No interveniera El imperialismo Norteamericano Y yo estar Sentadito Y decía Viendo Cuando miro Los campesinos Que van a entregar Sus cosechas Porque él soñaba Como en el tiempo De la mula Y todo Gracias a Dios Estamos viendo Caras Ya los campesinos Ya no son caballos Son motos Claro Y se está viendo Gracias a nuestro señor Gracias a nuestro mandato A nuestro gobierno Al compañero Rosario Y todos los que Han puesto este esfuerzo Las cosas Digo yo Gracias a Dios Que me ha dado El lugar De ver Estas cosas Y si uno se siente Como Más comprometido Como que ya no se siente Vergüenza Así Soy sandinista Porque no estoy Por acá Ser lucreado De no Que más bien Por ayudar O vivir Por mi justa causa De la Como dirá De la justicia Pero uno se siente Ya comprometido Yo me acuerdo Que el compañero Daniel Díaz Díaz Cuando Había que haber rota Dispuesto a gobernar En que sea de abajo Sí ¿Sí? Sí Pero gracias al señor Hoy ¿Verdad? Como que Aquellos que Porque uno pasó Es historia ¿No? Hubieron momentos ¿Verdad? Como El enemigo Tiene Su Estrategia Tiene Sus cosas Y Cuando Lo manipulan Pues Hay razón Que a veces Lo vuelven Atresentido Hay veces Lo vuelven Como Ciego Como dice Nuestro señor Jesucristo Que tienen Ojos Y no ven Oídos Y no oyen Y se vuelve Torpe ¿Verdad? Uno Y ves Pero Gracias a Dios ¿Verdad? Uno reconoce Y le da el gran valor ¿Verdad? De nuestros abuelos De nuestros tíos Aquellos tiempos Que lucharon Desde aquellos compañeros Aquellos viejitos Ya no existen Y hay veces Sentimos Nosotros Que Vale la pena Mencionar A esas personas Porque yo Conoci Varias personas Que andieron Como mi abuelo Puede mencionar Algunos nombres Uno era Silvestre Martínez Sí El otro era Este Era Este Felipe Martínez Y así Muchos otros Esos hombres viejos Yo me acuerdo Que cuando Recién El triunfo De la revolución Íbamos Hablar ya De los comités Allí estaba Silvestre Martínez Y le dice Que llamaba Trivia ¿Verdad? Cómo se iban A formar Allí estaba Silvestre Martínez Y le dice Usted abuelo Fue combatiente A ver lo que sí Le dice Yo fui combatiente Pero mire abuelo Usted ya Usted Ya usted El cielo Fue combatiente Pero Como Ya no puede Desarrollarse Como cuando Usted era Joven Y perdón Le dice Sí Entonces Don Silvestre Dio Como cuatro vueltas Y canelas Fue un plan Y quedó parado Haciendo veces Que estaba En posición De Presentando Armas Sí ¿Qué te parece Muchacho? Le dice Aquí estamos Vamos Los vamos Morir Y bendito Sean mis señores Que hoy Ha revivido Nuevamente Esta lucha De Y bueno Y entonces De verdad Uno se siente Como heredero De esa lucha Que uno siente Que tiene que hacer El esfuerzo Tiene que hacer La lucha Y tiene que En primer lugar La ayuda de Dios Que los ayude Poder vencer Y hacer las cosas Bien Como se soñaba Esto ha sido Unos sueños ¿Verdad? Sí Donde quizás Pienso yo Que hoy en día Necesitamos Los buenos hombres Las buenas mujeres Emprendedoras De trabajo ¿Verdad? Y que están Con ese espíritu De trabajo De paz De tranquilidad De bien común Para todos Y que podamos Entender Y podamos sentir Todos Que somos dueños De mis carabas En paz En tranquilidad En respeto En Porque La dirección De que es la cosa Sí Dar honores Para recibir honores Dar respeto De que los respeten Y Claramente Los sentimos ¿Verdad? Como Parte de esa lucha Porque sabemos Que nuestros Nuestros abuelos Ellos fueron ¿Verdad? Los que empezaron Esta lucha Lo que me gustaría Que se vea Reconocer Estos Nombres Tan Importantes Que fueron Para Esa lucha Que hubo De inicio ¿Verdad? Ellos sembraron Esas semillas ¿Verdad? Que a lo mejor El imperialismo Norteamericano Creía que había Exterminado Totalmente Pero que Que lograron Que lograron Que dar Raicitas Como cuando Un árbol ¿Verdad? Lo quieren Exterminar Y que volvieron A echar Aquellos Vigorosos Hijos Como decimos Nosotros Retoños Sencillamente Para que Hoy Esas plantas Son las que Lo están dando Este fruto De la revolución ¿Verdad? Entonces En eso Lo sentimos Agradecidos Con Dios Agradecidos Con nuestra Madre Santísima Agradecidos Con los Mártires Agradecidos Con los Eres Y agradecidos Con todos Los pueblos Quizás El mundo Que están De acuerdo Con nosotros ¿Verdad? Y Y esta es Una lucha Que pienso Yo Aunque sea Con dificultades Con amenazas Y cuestiones Pero Si vamos Hacia el bien Tenemos Que salir Más que Vendedores ¿Verdad? Y Yo me siento En esa parte Como Acostumbramos A decir Siempre Incauticable ¿Verdad? Porque ya sabemos Que ahora Estamos en un proceso De paz De tranquilidad De trabajo De poderlos Comprender Unos Al otro Y sé que Así como Nicaragua Es para todos Pues Esta lucha Revolucionaria Es para todos Y Yo creo que Más que todo Es Sentirse Y dispuesto A seguir adelante Y estar Como Comprometido ¿Verdad? Con Todo este Pueblo Que lo Amamos Que lo Queremos Que lo Respetamos Y que Deseamos Lo Mejor ¿Verdad? Tal Como Se Estaba Desarrollando Ayer Yo fui Enletrado Porque yo No pude Estar En Una Escuela Un Campesinito Mejor Dicho Sencillo Así Pero Y me Ergullece ¿Verdad? Están Las Escuelas Están Las Carreteras Están Los Hospitales Muchas Cosas Que Están En Bien Común De Este Pueblo Necesitado ¿Verdad? Gracias A Nuestro Gobierno Que Está Poniendo Es Fuerzo Si Éramos Duro Así Es Las Cosas Nunca Salen Fácil Siempre Cuestan Y Y Damos Una Felicidad Me Gusta Felicitar A Todo Aquellos Que Refuerzan ¿Verdad? Por Esta Lucha Que Está Justamente Para Todos Y Yo Creo Que Si Digo El Dicho Como Secía Si Morimos Pues Otro Lo Seguirá Así Ok Amigo Le Agradezco Por Esta Entrevista Que Se Llam Pedro Aníbal Peralta Martínez Hoy Está Cumpliendo 69 Años De Edad Hermano Mayor De La Familia Y Nieto Del General Ismael Peralta Fajardo Sabemos Que El General Ismael Peralta Fajardo Su Origen Condega Y Que Luego Siguieron Al La Concordia Y Alí La Constancia Y Por Último Cayeron Aquí En Quilalí Y Después De Que Asesinaron Al General Sandino Habían Otras Familias Del General Sandino Que Murieron Es decir La La Guardia Después Que Mataron A Sandino Hicieron Lo Que Llamaba Limpieza De La Guardia Nacional Que Ya Venía Somoza De Hecho Una Guardia Contabular En Ese Momento Que Ya Estado Apoyando A Los Gringos Que Se Habían Ido Matan A Sandino Y Comienzan A Matar A Todito Los Generales Estos Que Andaban Con Sandino Y El Abuelo Logro Escaparse Hacia La Costa Atlántica Y Salvó La Vida Pues Murió De Muerta Natural Ok Él Nombre Y Cuando Él Regresó A Nicaragua Y Era Campedino Adquirió Una Tierra Que Le Gustaron Cuando Estaban En La Lucha Y Le Puso Mérida La Finca Donde Mi Pedacito Que Me Ha Quedado A Mí La Confirmado Como Mérida Porque Fue Un Nombre Que Le Gusto Mi Abuelo De Mérida México Porque Ellos Iban En Esos Lugares El Gobierno Sí Este El Abuelo Era Jefe De La Séptima Columna Militar Pero No Todo El Tiempo Estuvo Ahí Sino Que También Sirvió De Ayudante General Como Segundo Lugarteniente No Como Lo Llamaban El Cargo Y Además De Ese Viaje A México Ok Al Gracias Por Escuchar Y Seguimos En Contacto Condiciones Por Dios No Diga Los Primeros Ocho Años O Diez Años De Existencia Yo Los Pasé Con Con Mi Abuelo Sí Mi Abuelo Era Esposa De Imahel Peralta Imahel Peralta Un Soldado Dijeramos Bastante Confianza Dijeramos En General Pandino Ellos Fueron Mejor Dicho El Grupo De Que Ellos Fundaron Por Esa Lucha Anti Imperialista Podíamos Decir Porque Esos Eran Las Ideas De Nuestro General Pandino Yo Vi Los Primeros A Los Ocho A Estaba Murió Mi Abuela A Los Diez A Los Diez Mi Abuelo Pero Yo Tuve Mucho Conocimiento De La De La Lucha Que Él Tiene Tiempo Tiempo Tampirano El General Pandino Incluso Hacía Mi Abuela Que Había Un Salvadoreño Bueno Sí Guaragundo Martí Martí Sí Y Él Había Platicada De Los Sufrimientos De La Lucha Porque Mi Padre Nació Bajo De Bajo Defectos Digamos Vamos A Decir Así Sencillamente Lo Digo Cuando Él Andaba En La Lucha Él Se Daba Sus Veniditas Y Ahí Fue Cuando Mi Abuela Logró Quedar Encinta De Mi Padre Y Dice Que Como A Los Siete Años Mi Padre Logró Conocer Mi Abuelo Su Padre Porque Mi Abuelo Andaba En La Lucha Y Me Acuerdo Lo Que Él Decía Yo Me Recuerdo Que Llevan Algunos Amigos Compañeros Y Con Mucho Respeto Le Decía Hola Mi General Como Está Mi General No Le doy Nombre A Personas Porque Debería Llevar Mucho Tiempo Pero Respetaban Mucho Y Me Recuerdo Que A Mi Abuelo Tiene La Preguntada Que Anduvo En La Lucha Mi Abuelo No Le Decía Ve Que Lo Que Fue Un Caliente A Juego Y Como Antes Se usaban Los Jarros De Barro Tiene Tiene Caliente A Jarros De Vuelta Que Estaba Caliente Y Estaba Listo A Capiar No Ya No Me Decían Este es un Guerrillero Y Un Luchador No De And Tiene Los Dime Un Dime Y De Entonces Porque Él Se había Ganado Un Gran Cariño ¿Verdad? Notaba Otra Cosa Que Yo Estaba Muy Pequeñito y como los hijos o los nietos éramos tan obedientes, a decirle a uno cuidado dice tal cosa recuerdo que yo mismo miré los primeros disparos en el cerro de Chachahó cuando le decían los bandoleros que era Raudales Ramón Raudales y me recuerdo que por una sisma arriba, una tarde que era un 24 de octubre no me acuerdo que año mirábamos esos aviones y tiraban esas grandes bombas en la montaña ¿a qué hora del día ese borbanteo más o menos? fue como a las empezó como a las 5 de la tarde un 24 de octubre no me acuerdo que año pero se miraban bien las bombas cuando el avión se iba y le daba vuelta y tiraba en la montaña en la montaña aparecieron unos hombres yo me recuerdo y que mi abuelo le dio le dio espilización como se le diera la palabra por ahí él los tenía guardados pero él era un secreto como se dice en toda lucha clandestina o digamos lucha así de esa manera claro, esos viejitos eran serios y pioren esas cosas más serios me dijo cuidado voy a decir cuidadito y yo me recuerdo que después anduvieron unos aviones bandeando esas zonas esas montañas que eran montañas y logramos ver ¿verdad? a mi abuelo lo sospechaba la Guardia Nacional porque él había sido un antiguierrillero otra palabra que a mí no se me olvida ni se me olvidará digo con el tiempo el sandinismo va a volver porque esto está decía como una mierde vaca cuando se prende y queda la bracita por el medio que ha encendido que con nada en cien días de juego pero yo les digo decía que no se metan a la guerra a Cádiz no los aconsejo porque la guerra a Nirián él es bueno bueno yo me recuerdo unas cosas que decía y eso es lo que a uno a veces le hace yo me recuerdo que a mí me decían usted es sandinista unos señores si le digo por por herencia de mi abuelo yo lo soy me decían usted es baboso me decían el sandinista es un baboso entonces yo me acuerdo que la mayoría me salvaba me decían tiene razón porque es hijo de un general sandinista ya ahí estaba el baboso sos vos que andás hablando babosado y por eso de eso me hacía a mí sentirte moral alto sentir ese como se llama ese legado que dejas y siente uno que es como heredero de esas cosas que realmente reavivar una lucha que a lo primero yo que ha sido justa que ha sido para el bien de un pueblo y que renazca eso pues uno eso es lo que piensa reavivar nuevamente una lucha tal como hoy día otra cosa que yo me acordaba que él decía el general sandino no quería ser un gobernante estar ahí mandando y fregando él decía que lo que quería una libertad que aquí no interveniera el imperialismo norteamericano y yo estar sentadito decía viendo cuando miro a los campesinos que van a entregar sus cosechas porque él que soñaba como en el tiempo de las mulas y todo gracias a de hoy estamos viendo carros ya los campesinos ya no son caballos son motos claro y se está viendo verdad gracias a nuestro señor gracias a nuestro mandato a nuestro gobierno compañero Rosario y todos los que han puesto este esfuerzo las cosas digo yo gracias a Dios que me ha dado el lugar de ver estas cosas y uno se siente como más comprometido como que ya no se siente vergüenza soy sandinista porque no estoy por acá ser lucrado de no que más bien por ayudar o vivir por mi justa causa de la como dirá de la justicia pero uno se siente ya comprometido dispuesto a gobernar aunque de abajo pero gracias al señor hoy verdad como que aquellos que porque uno pasó esa historia hubiera un momento verdad como el enemigo tiene su estrategia tiene sus cosas y cuando lo manipulan pues hay razón que a veces lo vuelven atresentidos hay veces lo vuelven como ciego como dice nuestro señor Jesucristo que tienen ojos y no ven oídos y no oyen y se vuelve torpe pero gracias a dios verdad uno reconoce y le da el gran valor de nuestros abuelos de nuestros tíos que los tiempos que lucharon desde aquellos compañeros que los viejitos que ya no existen y hay veces sentimos nosotros que vale la pena mencionar esas personas porque yo conocí varias personas que andieron con mi abuelo puedes mencionar algunos nombres uno era Silvestre Martínez el otro era Felipe Martínez y así muchos otros esos hombres viejos yo me acuerdo que cuando recién el triunfo de la revolución íbamos a hablar ya de los comités ahí estaba Silvestre Martínez y le dice que llamaba Trivia Trivia cuando se iban a formar ahí estaba Silvestre Martínez y le dice usted abuelo fue combatiendo yo fui combatiente pero mire abuelo usted ya usted ya usted fue combatiente pero como ya no puede desarrollarse como cuando usted era joven y perdón le dice entonces Silvestre dio como cuatro vueltas y canelas con un plan y quedó parado haciendo veces que estaba en posición presentando armas que te parece muchacho le dice aquí estamos los vamos a morir y bendito sean mis señores que hoy ha revivido nuevamente esta lucha y entonces de verdad uno se siente como heredero de esa lucha que uno siente que tiene que hacer el esfuerzo tiene que hacer la lucha y tiene que primer lugar la ayuda de Dios que los ayude poder vencer y hacer las cosas bien como se soñaba estos han sido unos sueños donde quizás pienso yo que hoy en día necesitamos los buenos hombres las buenas mujeres emprendedoras de trabajo y que están con ese espíritu de trabajo de paz de tranquilidad de bien común para todos y que podamos entender y podamos sentir todos que somos dueños de mis arados en paz en tranquilidad en respeto en porque así es tiene que ser la cosa si dar honores para recibir honores dar respeto a que los respeten y claramente los sentimos verdad como parte de esa lucha porque sabemos que nuestros abuelos ellos fueron verdad los que empezaron esta lucha lo que me gustaría que se dé a reconocer estos nombres tan importantes que fueron para esa lucha que hubo de inicio verdad que ellos sembraron esas semillas que a lo mejor el imperialismo norteamericano creía que había exterminado totalmente pero que lograron quedar raicitas como cuando un árbol lo quieren exterminar y que volvieron a echar aquellos vigorosos hijos como decimos nosotros retoños sencillamente para que hoy esas plantas son las que le están dando este fruto de la revolución entonces en eso lo sentimos agradecidos con Dios agradecidos con nuestra madre santísima agradecidos con los mártires agradecidos con los heres y agradecidos con todos los pueblos quizás del mundo que están de acuerdo con nosotros y esta es una lucha que pienso yo aunque sea con dificultades con amenazas y cuestiones pero si vamos hacia el bien tenemos que salir más que vendedores y yo me siento en esa parte como acostumbramos a decir siempre encauticable ¿verdad? porque ya sabemos que ahora estamos en un proceso de paz de tranquilidad de trabajo de poderlos comprender unos al otro y sé que así como Nicaragua es para todos pues esta lucha revolucionaria es para todos y yo creo que más que todo es sentirse y dispuesto a seguir adelante y estar como comprometido ¿verdad? con todo este pueblo que lo amamos que lo queremos que lo respetamos y que deseamos lo mejor ¿verdad? tal como se está desarrollando ayer yo fui en letrado porque yo no pude estar en una escuela un campesinito mejor dicho sencillo así pero hoy me orgullese ¿verdad? están las escuelas están las carreteras están los hospitales muchas cosas que están en el bien común de este pueblo necesitado ¿verdad? gracias a nuestro gobierno que está poniendo esfuerzo si éramos duros así es las cosas nunca salen fácil siempre cuestan y me gusta felicitar a todos aquellos que se esfuerzan ¿verdad? por esta lucha que está justamente para todos y yo creo que digo el dicho como decía si morimos pues otros lo seguirán así ok Aníbal agradezco por esta entrevista que ha dado se llama Pedro Aníbal Peralta Martínez hoy está cumpliendo 69 años ¿verdad? hermano mayor de la familia y nieto del general Ismael Peralta Fajardo sabemos que el general Ismael Peralta Fajardo su origen Condega y que luego siguieron al lado de la Concordia y alí la Constancia y por último cayeron aquí en Quilalí y después de que asesinaron al general Sandino habían otras familias del general Sandino que murieron es decir la guardia después que mataron a Sandino hicieron lo que se llamaba limpieza de la Guardia Nacional que ya venía Somoza de hecho una guardia contabular en ese momento que ya estaba apoyando a los gringos que se habían ido matan a Sandino y comienzan a matar a toditos los generales estos que andaban con Sandino y el abuelo logró escaparse hacia la costa atlántica y salvó la vida pues murió de muerte natural ok él estuvo en México también en el lugar de Mérida dice que le gustó mucho ese nombre y cuando él regresó a Nicaragua era campesino adquirió unas tierras que le gustaron cuando estaban en la lucha y le puso Mérida a la finca donde mi pedacito que me ha quedado a mí la ha confirmado como Mérida porque fue un nombre que le gustó mi abuelo de Mérida a México porque ellos iban a esos lugares al gobierno le daban apoyo el abuelo verdad era jefe de la séptima columna militar pero no todo el tiempo estuvo ahí sino que también sirvió de ayudante general como de segundo lugar teniente no como lo llamaban el cargo y además ese viaje a México ok al igual gracias por escuchar y seguimos en contacto bendiciones por Dios le diga